Que yo soy el juez y tú eres mi hermano, y a ti te voy a tener que incumplir ahora. Que yo soy el juez y tú eres mi hermano, y a ti te voy a tener que incumplir ahora. Que yo soy el juez y tú eres mi hermano, y a ti te voy a tener que incumplir ahora.